¡Luchas gracias! De la Azteca-Buducán Nada ha sido fácil La verdad, creo que No sé si estoy pagando la factura de De alguna vez cuando estoy en la gloria En la televisión, en muchas estrellas y todo Pero estoy pagando mucho la factura Y mi cuerpo me duele Todo, pero Hoy me doy cuenta que puedo durar más tiempo en la lucha libre Porque ya estando arriba Este, con el corazón en la mano Ando fracturado todavía, pero ya te voy de salida ¿Y qué crees? Que este, sentir la confianza Motivado, sentí con Una vez con vida, ¿no? Me sentí A lo mejor diría, oye, yo voy al oriental Bien cuadradito, bien mamado y todo Pero todo tiene un precio Y hay altas y vagas Y no me arrepiento, fíjate, porque También he sacrificado también En cuestión de la comida, de ir a buenos lugares Porque mis fanáticos son los que me quieren Me han llevado a comer Y es algo familiar Y la verdad, pues Te agradecido, ¿no? Si alguna vez, pero me faltó de comer Ahora, sobre La verdad, estoy Soy muy bendecido, ¿no? Y toda mi gente que me ha visto En las buenas, en las manos Abajo y arriba Y Y Ahorita Pues voy a prepararme fuerte Ya tengo el vicio del gimnasio Siempre me ha gustado Y este Y pues tengo unos conocimientos Y Y ya la gente cree en mí Ya no tengo que matarme como otros, ¿no? Este Voy a demostrar con quien Que mostrar Y esta Se va a escuchar Se va a escuchar mal, ¿no? Pero A lo mejor, este Pues Tengo que decir la verdad Ahora, como me paguen, les voy a luchar En mi carrera estoy Pasando por un proceso de que digo Si ya tengo 30 de luchador Y vienen chavos jóvenes Y todos quieren cobrar De un general Pero se ven reflejadas en las entradas Porque, pues No entra gente para el dinero Que quieren cobrar Y como soy una persona justa Si me pagan lo justo Yo voy a luchar Porque luego me dicen Oye, pues no seas promado aquí y allá No, blu Porque no me quieren pagar lo justo Lo que yo ya me gané Lo justo Porque también veo las entradas Y también hay que ser justo con el promotor Yo creo que si hubiera ese cambio En la lucha libre Que los luchadores fueran justos Se regresarían los precios populares Porque ahorita Yo creo que El bolsillo está muy apretado Como para ver lucha libre cada semana Y ver a las máximas estrellas Y carísimos los boletos, ¿no? Entonces, este Pues En mi caso creo que Aquí está la arena La gente que vino Vino con el corazón en la mano A apoyar los 100 años De mi mamacita Está feliz Ella En cielo Mi papá Pues somos la dinastía Moreno por ellos Y vamos a darle ganas Creo que este Pues Todavía tengo un rato Para echarle La lucha libre En esta parte oriental Lo está usted comentando Ahorita Ya me duele mucho Mi cuerpo Sé que no es fácil En momentos El que pase por la cabeza El decir adiós Pero No es arriesgarse Demasiado El subir al cuadrilátero Con tantas A veces Dolencias O toda esta parte La factura Que ahorita Lo está usted comentando Le ha cobrado la lucha libre Vale la pena Es lo que te puedo decir Vale la pena Porque Acabo de publicar una foto Donde pues Venimos de la nada La verdad Venimos De muchas carencias Mucho sufrimiento Y de golpes También porque No te creas Los tiempos de antes Los padres eran muy estrictos Ahí no es como ahora Que onda wey O que pasó jefe O O le salvas De tu Como le salvan ahorita No antes Cuidado Una palabra Y mucha educación Y si no la agarrabas Te la daban Pero Es bonito Pero mira Por eso soy lo que soy ahora Y soy agradecido con la vida Con Dios Con mi padre Fíjate que Que Aparte ese luchador Siempre me dijo mi padre Y yo creo que muchos Están viendo suerte Ahora con lo del COVID Porque mi padre me dijo No todo es la lucha libre No todo es la lucha libre Y sé muchos oficios Sé pintarse Soldarse Me sé defender en la vida Y gracias a Dios Que hasta el día No he utilizado esos recursos Como para sobrevivir Pero si Si una vez Regreso abajo No tengo problema Porque Vengo de abajo Y sé cómo manejarme Pues a seguir trabajando Oriental Muchísimas gracias Y muchísimas felicidades Por este 60 años Y venir a la Azteca Es su casa La casa de todos ustedes El Oriental Dinastía Moreno Vamos a hablar mucho De qué hablar Y este Pues que se preparen Sus muchachos jóvenes Porque Dice mi papá Como te ves Me vi Y como yo me veo A ver si llegas Ahora eso le digo yo A los jóvenes Júmenes de 25 años 20, 25 años 30 Este No están administrados Y quieren dar todo Pero Ya hablando de 30 Luchadores Entonces ya estamos Dando el otro lado Entonces que se preparen Porque ahorita Que le voy a echar con todo Este 2022 Vamos a ver cuánto dura Muchísimas gracias Oriental Pero me gustaría Gracias por ver el video Gracias por ver el video